Por eso nos matan a los potos, matan a las putas contra el mar a los potos. Y es un cuento de nunca acabar eso. Están preguntando que si te gusta la música de Luis Miguel. No, a mí me gusta la música de la Chabela Vargas, de la Blanquistela Pavón, de la Lucha Reyes, de la Fanny Cano, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Agustín Lara. Esos cantan. Cuéntelo lo que ibas a decir sobre los teléfonos. Esos quieren que sepa. A ver, los teléfonos. Yo no quiero teléfono porque...